La Fiscalía General de México explicó que la extradición a México desde Reino Unido de Karime Macías, esposa del exgobernador Javier Duarte, todavía no tiene fecha debido a retrasos por la pandemia del COVID-19. Desde marzo pasado, la Fiscalía Británica expresó su disculpa por la demora en el desahogo del caso, en razón de la pandemia que ha limitado sus actividades, ya que las oficinas gubernamentales del Reino Unido han estado cerradas por largo tiempo, informó al Ministerio Público Mexicano. El juicio de extradición de Macías, quien quedó en libertad bajo fianza, estaba previsto para octubre del año pasado, pero fue pospuesto por la pandemia.